Hola a todos, bienvenidos al podcast Manuel Zapata Olivella en Perspectiva, un podcast del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes en conmemoración del centenario del nacimiento del médico, escritor y antropólogo afrocolombiano Manuel Zapata Olivella. En nuestro episodio número 5, hablaremos de los archivos históricos en la investigación literaria y de la riqueza documental que tiene la colección Manuel Zapata Olivella de la Universidad de Vanderbilt, ubicada en la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos. En este podcast, nuestro invitado destacará algunos contenidos de esta colección en tanto recurso esencial para emprender investigaciones alrededor de la cultura, la historia, la economía, la antropología y las letras de los diferentes grupos que integran a Colombia y Latinoamérica. En esta oportunidad, nuestro invitado es un investigador que ha estudiado la vida y obra del maestro Zapata Olivella. Nos acompaña Peter Rondón Vélez, mágister en literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo y Cuervo y licenciado en Humanidades, lengua castellana de la Universidad de Antioquia. En 2019, fue investigador becario del Center for Latin American Studies de Vanderbilt University en Nashville, Estados Unidos, en la colección Manuel Zapata Olivella. Actualmente es investigador del Instituto Caro y Cuervo y miembro del Grupo de Investigación en Literatura. Es coautor, junto a Carmen Millán, de Entre Cobios, Manuel Zapata Olivella, 1920-2004, Espacios Investigados, Invitaciones al Archivo, 2019, y autor de varias publicaciones en libros y revistas académicas sobre temas literarios y culturales de Colombia. También ha participado en diferentes espacios académicos alrededor de los archivos históricos como herramientas vitales para la investigación literaria. Maestro Peter, bienvenido. Cuéntenos de qué hablaremos en este podcast. Mauricio, muchas gracias por sus palabras. Quiero aprovechar también para agradecerle a Idartes por invitarme a este espacio. Como usted lo indicó hace unos segundos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia de emprender investigaciones alrededor del Fondo Documental del Maestro Manuel Zapata Olivella. Un tema que conserva un valor especial para mí tanto a nivel académico como personal, debido a que el 2020 lo estamos dedicando a su legado. Por supuesto que este ha sido un año muy raro, donde muchas de las actividades que instituciones nacionales e internacionales tenían programadas alrededor de este escritor debieron ser canceladas. Sin embargo, yo valoro y exalto que a través del entorno digital podamos continuar celebrando la trayectoria vital y la obra de un escritor como Manuel Zapata Olivella. Muy interesante, Maestro Rondón. Así que entremos en materia. Cuéntenos, ¿cómo llegó el archivo de Manuel Zapata Olivella a la Universidad de Vanderbilt? Mauricio, la historia de cómo llegó el archivo de Manuel Zapata Olivella a la Universidad de Vanderbilt es bastante curiosa. Para contársela me voy a permitir remitirme algunas anécdotas, porque considero que éstas nos brindan un acercamiento claro y humano frente a hechos que desconocemos o de los cuales tenemos muy poca información. En ese sentido, quisiera comenzar indicando que la trayectoria vital de Manuel Zapata Olivella se caracterizó por los viajes que él emprendió alrededor del mundo a lo largo de toda su vida, viajes que él plasmó en tres libros. El primero de ellos, Pasión Vagabunda, publicado en 1949, un libro que recoge sus andanzas entre 1943 y 1946 por algunas ciudades y pueblos de Colombia y todos los países de Centroamérica. El segundo es He visto la noche, publicado en 1953. En este libro, Manuel recaba un conjunto de historias acerca de su estadía en Estados Unidos entre 1946 y 1947. Y finalmente, tenemos el libro China 6 AM, publicado en 1955. En este título, Manuel lo que hace es recoger algunas de las historias que vivió en 1952 cuando visitó el gigante asiático como delegado de Colombia a la Conferencia de Paz y Asia del Pacífico y allí visitó varios pueblos y ciudades de China. Ahora, esta experiencia de vagabundo o vagamundo, como incluso la definía el mismo Manuel, fue lo que le ayudó a madurar su pensamiento. Él trabó amistad y diálogo con intelectuales y escritores de las diferentes regiones que visitó. Y usted se preguntará por qué menciona este detalle. Pues bien, porque la historia de sus archivos también es una historia de viajes. Cuando Manuel murió en 2004, su biblioteca personal ya había recorrido toda Bogotá en busca de un hogar permanente que sólo encontró hasta el año 2008. El grueso del archivo de Manuel empezó en 1965 con letras nacionales y con la creación de la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas en 1973. La revista cerró sus puertas en 1985, mientras la fundación lo hizo a principios de los años 90. Ambos lugares, tanto la sede de la fundación en el barrio Puente Largo, como de la revista En la Carrera Séptima, en el centro de Bogotá, resguardaron la producción del escritor mientras estuvieron activas. Como lo describe Pablo F. Gómez en un texto que él publicó en 2011 en la revista de Estudios Colombianos con el título de La colección Manuel Zapata Libella, cuando ambas instituciones cerraron, los miles de documentos se movieron al barrio Río Negro, donde estuvieron guardados en una bodega y sufrieron a causa de la humedad por cerca de cinco años. Tras este tiempo lograron salvarse buena cantidad de documentos que se trasladaron a mediados de los años 90 a la casa de Elia Zapata Libella, hermana de Manuel. Allí se quedaron hasta el año 2001, cuando la gran madre del folclore colombiano falleció. Y llegaba el 2004 y tras la muerte de su progenitor, por decirlo de alguna forma, su gran autor, el archivo continuó de mudanza en mudanza hasta que llegó a la casa de su hija de Elma Zapata Pérez en el barrio Tauzaquillo. Ella y su hermana Harlen estaban bastante preocupadas por encontrarle un lugar definitivo a estos documentos, que no sólo se encargara de guardarlos, sino también de estudiarlos y de generar procesos de difusión alrededor de la obra de su padre. Es así que en el 2005 ellas contactaron al Ministerio de Cultura y al Archivo General de la Nación para recibir asesoría al respecto. Producto de ese diálogo, el Ministerio en el año 2006 asignó un catalogador para que trabaje durante un semestre haciendo un inventario general. Al tener el inventario, las hermanas empezaron a ofrecer en venta este reservorio. Sin embargo, ni el Archivo General de la Nación ni el Ministerio de Cultura mostraron interés en adquirirlo. Rechazada la oferta por parte de esas entidades, lo que hacen Edelma y Harlen es emprender gestiones ante entidades tanto nacionales como extranjeras que sí están interesadas en preservar los documentos de su padre. Una de esas gestiones fue establecer contacto con William Lewis, un profesor del Departamento Español y Portugués de la Universidad de Vanderbilt. Él inició los trámites precisamente para que este centro de estudios norteamericano se quedara con los documentos. Ahora bien, ¿por qué el profesor inició estos trámites? Porque él en 1996 conoció a Manuel Zapata Libella en una conferencia realizada en Bahía, Brasil, que fue patrocinada por el Latin American Research Association. Desde ese año los dos trajeron una profunda amistad que impulsó al profesor a hacer los primeros contactos con Edelma en 2006, un proceso de adquisición que también contó con la ayuda, la asesoría y el acompañamiento de Paula Covington, bibliógrafa y profesora titular de estudios latinoamericanos de Vanderbilt. Ella entabló conversaciones con los directivos de la Jean and Alexander Hart Livery, que es la biblioteca central de la universidad, para conseguir recursos y poder adquirir el archivo. Uno de los nombres o otro más de los nombres que se une a esta larga lista es el de Paul German, director de esa biblioteca para el año 2006 y quien toma este proyecto de adquisición como su proyecto de cierre y retiro. Tras dos años donde Paula Covington, William Lewis y Paul German hacen gestiones, terminan llegando en 2008 150 cajas a la ciudad de Nashville y desde ese momento inician labores de cuidado y preservación de cada uno de los elementos que integra esta colección. Ahora, ¿qué tipo de elementos la integran? Pues bien, ahí vamos a encontrar cuentos, obras de teatro, novelas, poesía y guiones, miles de hojas manuscritos donde se recogen apuntes y diarios de los trabajos que Manuel emprendió a lo largo de su vida, por supuesto también de todos los viajes que emprendió y, por si fuera poco, tenemos la correspondencia personal, los originales de las obras publicadas, fotografías, películas bastante interesantes, una de ellas y que puede ser la más conocida es Rambau, que es una obra de teatro desarrollada por el Teatro Anormo Identificador, que podría decirse es una subsidiaria o una pequeña parte de todo el conjunto de proyectos e instituciones que integraban la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas. Asimismo, en la colección Manuel Zapata Libella también se encuentra un conjunto de grabaciones en audio de la tradición oral campesina colombiana y que precisamente lleva un título muy bello que es La Voz de Mis Abuelos. Y por último tenemos, o por último no, digamos, otro más de los tesoros que conserva este archivo son las notas de campo de las investigaciones antropológicas que Manuel desarrolló y allí por ejemplo tenemos la génesis de libros como Chambacú Corral de Negros, publicada en el año 63, por supuesto todas las notas y los apuntes que Manuel tomó a lo largo de 20 años para publicar su gran novela Chango el Gran Putas en 1983 y tenemos otras tantas obras que pueden darnos una visión mucho más amplia del escritor, desde su primera novela Con Tierra Mojada, pasando por En Chimena es un Santo, publicada en 1964, hasta su última obra o su novela más bien Hemingway el Cazador de la Muerte publicada en 1993. Es así que la colección no sólo nos da cuenta de un Manuel escritor sino también de un Manuel investigador, de un Manuel antropólogo, de un Manuel que se endilgó la responsabilidad histórica de defender las comunidades que integran Colombia. Por supuesto que hay un énfasis bastante destacable de las comunidades negras pero también en su obra encontramos una defensa bastante fuerte, responsable, ética para con las comunidades indígenas. En ese sentido la colección da muy buena cuenta de un término que caracterizó el pensamiento de Manuel y es la trietnicidad, es decir, los archivos que se encuentran en Vanderbilt nos retratan, nos representan, nos dan una evidencia de cómo un hombre como Manuel Zapato Alivella lo que hizo a lo largo de toda su vida fue establecer y proponer un pensamiento que atendía a comprender las diferentes raíces que integran Colombia, diferentes raíces culturales, las costumbres, las tradiciones y por supuesto el pensamiento que caracteriza un hombre como Manuel Zapato Alivella, un hombre identificado con la justicia social, con la defensa del ser hombre, del ser mujer, del ser negro, del ser indígena, en pocas palabras lo que nosotros hoy en día definimos con un solo término, el ser colombiano. Maestro Peter, ¿nos puede hablar con más detalle de algunos de los documentos que tiene la colección o leer dos fragmentos que usted considere valiosos del archivo? Por supuesto Mauricio, y para eso yo quiero contarle que en 2019 tuve oportunidad de visitar la colección de Manuel Zapato Alivella gracias a una beca que me otorgó la Universidad de Vanderbilt a través del Center for Latin American Studies, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos. Durante esa visita como investigador tuve oportunidad de acceder a los documentos y fotografías que integran la colección, y allí me encontré joyas tales como cuando Manuel recibió el premio de novela S en 1962, o fotos de su matrimonio con Rosa María Bosch, también por supuesto encontré otras fotos que recogían o más bien evidenciaban las sesiones de discusión y por supuesto de diálogo académico que se dieron alrededor de los congresos de la cultura negra de las Américas. Entre todo esto que le digo, hay algunos documentos allí que me parece importante destacar, entre ellos existe una amplia correspondencia con presidentes colombianos, también con escritores como Langston Hughes, como Arnaldo Palacios, Luis Fayad, Jorge Artel, Lorenz Prescott, entre otros tantos. También hay cartas con académicos como Adidas do Nascimento en el Brasil, Ivot Captain Hidalgo y Jonathan Titler en Estados Unidos, y por supuesto yo no puedo dejar de destacar algo que me parece fundamental y que mencioné hace un par de minutos, y es el proyecto titulado La Voz de los Abuelos, un proyecto que tiene un título maravilloso, y que precisamente versó en los recorridos que Manuel desarrolló durante los años 80 y 90 por diversos pueblos colombianos. Cada vez que él llegaba a un pueblo, hablaba con sus habitantes de las costumbres agrícolas, gastronómicas, religiosas, musicales, es decir, todo lo que componía su cultura. Y de todo esto que les menciono, por supuesto que es una pequeña numeración de todos los tesoros que integran la colección, me impresionó de manera muy particular una carta que Manuel escribió desde Chicago en 1996 a uno de sus sobrinos recién nacidos. Es una carta que tiene un tono supremamente bello porque no da evidencia tanto de ese hombre que nosotros conocemos como ensayista y literato, sino un hombre que quería a su familia y que da cuenta como de esas otras facetas humanas que contempla un escritor y que muy pocas veces tenemos oportunidad de conocer. Es así que la carta dice lo siguiente. Carta a Mateo para que le lea a Marcos de parte del tío Manuel. Querido Mateo, dentro de pocas horas tendrás la compañía de un hermano, tu mejor aliado en la vida, Marcos Daniel. No será para ti, tus padres y la gran familia de los niños un miembro más, sino un pequeño dios creador capaz de crear maravillas nunca vistas sobre la tierra. Para realizar tales prodigios, nacerá con las herramientas poderosas del pensamiento, la inteligencia, la palabra y las manos. Sin embargo, Marcos deberá descubrir sus potencias creadoras. En este aprendizaje necesitará mucho de ti. No le será fácil reconocer a sus padres ni que tienen ustedes a sus mejores amigos. Tendrás que enseñarle a utilizar los ojos para percibir y descifrar los mensajes de luz que les envíen las estrellas. El canto de los pájaros, el aroma de los pétalos, el sabor de la miel, la quemadura del fuego y la canción del viento. Acudirá a ti para que le enseñes a pronunciar las palabras. Tendrás que ser un maestro paciente para que las sílabas se conviertan en pensamientos y emociones. Con ellas podrá describir paisajes jamás vistos sobre la tierra. Finalmente, vigilará los movimientos de sus manos, en un comienzo débiles y temblorosas, pero pronto serán hábiles para transformar en maravillas cuanto toquen. El barro en muñecas, el pincel en luz, la hoja de papel en cometa, las flores en veleros piratas y la flauta en música. Le ayudarás a levantarse sobre sus dos pies para que con pasos firmes y trancadas de siete leguas, recorra las montañas, cruce los océanos, navegue por los mares, habite las selvas, suba los polos y explore las estrellas. Un día, enamorado, buscará una novia y juntos construirán una casa sin puertas, donde nacerán muchos Marcos y Mateos, para que sus hijos abran nuevos caminos a la vida. Tío Manuel. Esta carta de verdad que me parece que revela un tono literario que pone en evidencia ese ser humano curioso, ese escritor y ese hombre afable, como es descrito Manuel por muchos de las personas que lo conocieron durante su vida. Por último, en este breve recorrido de la riqueza que conserva la colección, me gustaría decir que es importante descubrir este tipo de materiales, y creo ello porque el trabajo de archivo permite destacar el lugar que no tienen algunos escritores o sus colecciones en la historia de las letras colombianas, un no lugar perceptible para otros tantos fondos documentales, aquí menciona el de Manuel Zapata Libella, pero nos falta descubrir un poco más e irnos integrando a esa búsqueda de todas las raíces que nos integran, raíces que dan cuenta de nuestro pensamiento, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, que dan cuenta, en resumidas cuentas de lo que somos como seres humanos. Maestro Peter, ¿nos puede ampliar un poco más lo que mencionas sobre el no lugar que tienen algunos fondos documentales y cómo ello ha marcado el devenir de las letras colombianas? Bueno Mauricio, yo considero importante resaltar cómo los archivos históricos nutren la investigación literaria. En ellos ubicamos elementos que dan cuenta de los dispositivos creativos que un autor habita o interviene al momento de escribir su obra, y así vale entenderlos como lo que permite indagar en lo que no está dicho o no ha sido efectivamente pronunciado o siquiera conocido por el lector al momento de enfrentarse al libro publicado. Al leer un archivo podemos establecer nexus entre la memoria histórica o cultural y los procesos que contempla una novela, un cuento, un ensayo, un poema o las múltiples manifestaciones de escritura, tanto teórica como literaria. Y es eso lo que hago énfasis, que hace falta prestar más atención en esa dimensión de estudio. Y a eso me refiero precisamente cuando hablo del no lugar que tienen algunos fondos documentales, destacar la importancia del archivo al analizar la trayectoria y el pensamiento de los escritores. Incluso me atrevo a afirmar, y espero que esta apreciación no conserve o no asuma un tono radical, que en Colombia hemos vivido en varias oportunidades lo que puede definirse como un exilio. En este caso tenemos dos ejemplos. Manuel Zapata Libelli, por nombrar un gran caso que genera mucha atención mediática, el de Gabriel García Márquez. Sus fondos no se encuentran en el país al cual dedicaron su obra, ambos se encuentran en Estados Unidos. Aún así debemos valorar en gran medida y enriquecer mucho esa visión frente a que la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Texas hayan emprendido y asumido un trabajo ejemplar de catalogación, protección y divulgación de sus materiales. Pero también vale preguntarse por qué esos fondos no están aquí y por qué no somos nosotros quienes asumimos la responsabilidad de salvaguardar esos tesoros. Ahora bien, hay otros fondos documentales que sí se encuentran en Colombia y que invito a académicos, investigadores, estudiantes de las letras, de la antropología a conocer un poco más en detalle. El primero de ellos es el de la bogotana antropóloga Nina S. de Friedemann, que se encuentra en la biblioteca del Banco de la República Luis Ángel Arango. El segundo, el fondo El Cías Martán Góngora, el poeta del mar, que el Instituto Caricuervo adquirió en el año 2018. A lo que voy con todo esto, es que necesitamos mirar los archivos como una forma de establecer otros discursos, de evaluar la realidad, de reconsiderar las posiciones que contempla el ser humano, ya sea a través de la literatura, la antropología u otros campos del saber. En definitiva, esto que les digo es una invitación a entender, asumir y valorar el archivo como una oportunidad para nutrir los dominios de los saberes contemporáneos. Asimismo, una invitación para continuar leyendo, aprendiendo y profundizando en el pensamiento y la obra de un escritor como Manuel Zapata Libella. En este año 2020, estamos celebrando su vida y su legado. Es así que los invito a leer a Manuel Zapata Libella, a conocer a Manuel Zapata Libella y a enriquecerse a través de las historias que nos cuenta en cada uno de sus libros. Gracias Mauricio por sus preguntas, por este espacio, gracias Fidartes por abrir otras fronteras de diálogo alrededor de este escritor. Gracias a todos los que nos escucharon, para todos ellos. Un saludo. Muchas gracias señor Peter por sus valiosos aportes en este episodio. Manuel Zapata Libella, en perspectiva, es un podcast del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes, Subdirección de las Artes, Grupos Étnicos, y cuenta con el apoyo en la preproducción y posproducción de la Oficina de Asesoría de Comunicaciones y Gerencia de Literatura de Lidartes, Cámara Colombiana del Libro, TIG Producciones y en la locución quien les habla, Mauricio Barajas. Gracias por compartir los episodios de la colección para que cada vez más personas conozcan los aportes del trabajo del denominado decano de la literatura negra en Colombia.